¡Hey! ¿Qué pasa con lo decoradas? Aquí Álvaro Habla en Minecraft Y estamos en Survival Dab, si queréis meteros en un servidor no premium de la 1.7 y 1.8 Y hoy estamos en Ultra Skywars, como podemos ver aquí arriba Que me han hecho un reto y me dijeron, pues ¿a qué no eres capaz de jugar Ultra Skywars y ganar? Y os voy a decir una cosa antes de nada, nunca he jugado Ultra Skywars Y me dijeron que jugase específicamente en Survival Dab o Duplo, como se diga Tendréis la IP del servidor por aquí arriba y en la descripción de todas formas Para que os sea más fácil hacer un copia-pega Y bueno, pues vamos a empezar, así que a ver qué tal se me da esto de Ultra Skywars Primera partida, a ver, vamos a coger un kit antes de nada No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ninguno Puedo este Bueno, voy a cogerlo Y esto sirve para algo, color de cristal No, no Bip, bip Para que no puedo usar nada, vale Pues ya está A esperar a que se llene la arena Y a ver, por ahora, estoy yo solo en esta isla, ¿no? Sí, parece que hay una persona por isla Eso parece Así que bueno, pues en la isla ¿Habrá cofres o qué? Supongo que sí, que hay cofres, ¿no? Eh, sí, ahí veo uno Ahí tiene que haber otra persona Y bueno, pues Esto ya está aquí a puntito de empezar Así que a ver, desearme suerte Primera partida Y voy a ver qué tal sale Tres, dos, uno Allá vamos, a ver Vamos a entrar aquí dentro Y aquí, pues No hay nada A ver, tiene que haber cofres por aquí No, no hay ninguno por ahí escondido No te caigas, Alba No te caigas Aquí arriba tampoco A ver, aquí, aquí A ver cómo son ¡Wow! Pues parece que hay cosas chetas en los cofres O... Si todos los cofres son así Va bien la cosa, ¿eh? 10,75 con afilado 3 Pues está bien Tengo un arco con poder 2 ¿Vale? Y vamos a coger todo esto 4 manzanas de noche O de bloques O como queráis llamarlas Supongo que estará bastante bien Vamos a coger comida Es que no sé lo que me voy a encontrar No sé nada ¡Ey, ey, ey! Pequeño lag Eh... Hola Quiero encontrarme con alguien Vamos aquí, por ejemplo Nada Pues otra Ender Pearl ¡No! Uy... Estaba a puntito de morir Por favor Por favor Que nadie me vea y me dispare Hola ¿Dónde hay gente? Ahí hay gente, Alba Ahí tienes que ir Uy, creía que esto era lava ¿Por qué? Pues no lo sé Pero bueno Vamos a ir comiéndonos No, no, no Primero El agua nos ha salvado Nos comemos una Nos preparamos Y... Hola Amiguito ¿No tienes espadita? ¿Te has caído? ¡Sah! Ha muerto Pero Le he matado yo, eh Que algo es algo Allá vamos Me debí haber tomado poción De esta Super guay Ostras Que son un team o qué No, es que no me hace falta La manzana todavía Ahora sí Es que son un team Son dos contra uno Bien, 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 bien Por favor Pégale, pégale Necesito otra Oh, rápido No Vale, a ver Eh Otra vez este mapa No, por favor No Hay varias personas en la misma isla No, esa persona está en una isla de más allá Eso parece Hemos cogido kit Sí Y a ver Eh Cuatro, tres, dos, uno Y vamos Oh, dos manzanas de noche Bien Poder, dos Perfecto A ver Nos equipamos con esto Esto así No Esto así Vamos a ordenarlo Y ya A ver Ahora toca Buscar más cofres Por aquí Hay personas No, parece que no Aquí abajo Si hay personas Vale, no me iba a hacer falta la manzana Pero bueno Me la tomo por si acaso Retroceso tres Tengo retroceso tres Mira, mira No me afecta No me afecta Que no me afecta Chaval Protección Protección tres Protección dos Es que Protección tres No No, no me hace falta A ver Aquí Comida Fuera Retroceso tres Chaval Poder tres Fuego Lo cambio Lo cambio Bien Ah, vale Quería que alguien me lo haya soltado Y me lo haya asustado Esto ya es otra cosa Botitas Además de protección Cuatro de las buenas Vale, pues Pantalones Protección dos Esto, esto Esto sí Esto ya está mejor Está mejor Perfecto, perfecto Pues A ver, a ver Vamos a coger Protección dos Caída de plumas No Esta espada es mejor Algo es algo Algo mejor Aunque sea muy poco Pero Ya es algo Ya hacemos más daño Que Hola chaval Esta partida Mira, ¿te crees que me va a afectar A ver si me tomo una manzana de noche Venga, vengo, 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 vengo A ver, no me está quitando vida Le queda poca vida No, no, no Que le ayudas con el retroceso Alba Chaval Chaval, pero ¿por qué huyes? Si te queda un mogollón de vida O es que ¿Qué te pasa? A todo mal Retroceso tres Chaval Me dice Hacks Hacks de que Si tengo retroceso tres O es que no has visto Este pedazo de arco Poder dos Basura Yo tengo poder tres Con fuego Me están diciendo Hacker Pero es que Lo estoy llevando Vosotros lo estáis viendo Me he tomado manzana de noche No soy hacker Por lo menos Que yo sea consciente A lo mejor Tengo los hacks Instalados Y pues no sé A ver Tengo muchas perlas A ver, a ver, a ver Quedamos tres Quedamos tres Aquí Que hay protección Protección tres Nada, nada Eh ¿A dónde podríamos Tirarnos? Eh Cuidado ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Aquí, aquí, aquí Aquí hay una persona Tomamos manzanas Perfecto Y madre mía Las de leche Que se están repartiendo Aquí ¿A dónde vas? Oh, no veo No veo nada Con el fuego Pero que está Me ha tirado algo Que estaba Echando corazones Y me cago en todo Si es que soy A ver, más fácil Alba Me cago en todo Me cago en todo No, quita No Qué susto Chaval ¿Cómo que chao? Me decía que chao Mira pues Me gusta este chaval Es decir Juega bien Me ha caído bien Pero Lo siento Pero te tengo que matar Necesito algo Para subir Y que no me mate Antes Es que tiene que estar Está ahí Está ahí Me he pasado Estoy temblando Lo digo en serio No La leche No No, no Lo siento Pero no No A ver Tengo que buscar Una estrategia Se nos ha caído Se nos ha caído El amigo No, hasta aquí Aunque esos tenemos ¿No? Lo que citos A ver A ver No tengo pociones ¿Qué me estás contando? No No le he matado No le he matado La leche Lo flipo Lo flipo De verdad Retroceso 3 Retroceso 3 No Retroceso 3 No Retroceso 3 Fende 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 Última manzana dorada De estas Se ha dejado ganar Qué asqueroso Tengo que buscar Lo que hará Qu Nova A ver